¿Qué es el mejor de los años para todos los colombianos y colombianas? Lo primero es desearle el mejor de los años a todos los colombianos y colombianas, que Dios ilumine nuestro país, ilumine nuestra gente. Esperamos que este año sea un año de paz, de reconciliación y de justicia social para todo el pueblo colombiano. Aspirando que las decisiones que se tomen tanto en el Congreso como en el gobierno sean decisiones que busquen mejorar las condiciones de vida de los colombianos y las colombianas. Atravesamos por estos días grandes tormentas por corrupción que no son ajenas a la realidad que ha vivido el país históricamente. La forma como se roban los dineros del Estado y de los colombianos por parte de grandes contratistas y agentes privados, la forma como desde el mismo Estado, desde el mismo gobierno, ministros, viceministros, congresistas y altos funcionarios del Estado se aprovechan de su espacio y de su momento para saquear las finanzas del Estado. Con mucho dolor hay que decirlo, estamos viviendo una situación muy compleja en el país, una situación en donde las condiciones de educación son muy precarias para nuestros niños y para nuestros jóvenes, las condiciones que presenta el sistema de salud, el sistema de salud que desprotege a los colombianos y colombianas, unas GPS que nunca desarrollaron una actividad en favor de la salud de los colombianos, en los problemas de seguridad que se presentan en Colombia. En fin, casi que podríamos decir que en Colombia muy pocas cosas funcionan bien. El día de hoy volvemos con un tema que genera enorme impacto social y es un tema que por su condición humana, por su responsabilidad social, amerita que el país, de que todos y todas, pues, conozcamos lo que ocurre realmente con las madres comunitarias, los niños y las niñas, un millón trescientos mil niños y niñas que están en este programa de madres comunitarias del ICBF. Para ambientar este tema, debo advertir que el Congreso, como muy pocas veces lo hace, toma una decisión y es expedir la ley de madres comunitarias y la ley de protección a la niñez en Colombia. Esta es una ley que fue aprobada el pasado 23 de diciembre del año 2016 y es una ley que, en primer lugar, garantiza la alimentación en condiciones nutricionales de un millón trescientos mil niños de los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. O sea que con esta ley se estaba garantizando, o se está garantizando que este millón trescientos mil niños que están en las zonas más vulnerables, en los barrios populares, en las zonas más marginadas del país, pues tengan unas condiciones nutricionales mucho mejor que las que hoy tienen. Esta ley también establece un escenario de protección laboral y de formalización para sesenta y cinco mil madres comunitarias, madres sustitutas, madres fami, madres tutoras y madres que inclusive transitaron a los CDIs se benefician con esta ley. Esa formalización que daba o que da esta ley es una formalización que permite, primero, contrato a término indefinido con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o con una entidad que le garantice a todas estas mujeres su derecho laboral, su derecho a la seguridad social, su derecho a la pensión, su derecho a un contrato de trabajo, su derecho a las primas, a prestaciones extralegales, vacaciones, desantías, es más, a las que tiene un trabajador. Esa es una decisión, insisto, de las pocas importantes que ha tomado el Congreso que favorece a los niños y niñas de Colombia. Pero desafortunadamente, el presidente Juan Manuel Santos, acompañado por sus ministros, en este caso la ministra Clara López, ministra del Trabajo, el ministro de Hacienda y la directora de la Prosperidad Social, decidieron objetar esta ley y rechazarla porque no hay recursos económicos para mejorar las condiciones de los niños y poder sostener el fortalecimiento o la protección laboral de las madres comunitarias. El día de hoy hemos invitado a la vicepresidenta nacional del Sindicato de Madres Comunitarias, la vicepresidenta de Sintra Siovi, con quien vamos a conversar en este espacio de nuestros derechos y a quien le doy la bienvenida. Ella es Enna Lagos, Enna Bienvenida a Nuestros Derechos y ¿qué opinan ustedes como madres comunitarias que han trabajado por más de 35 años por el bienestar de los niños, que lo han dado todo? ¿Qué opina usted de la decisión del presidente y los ministros? Muy buenos días, le doy la gloria a Dios y los agradecimientos al senador Alexander López por invitarnos a estos espacios para hacer públicas las denuncias de los abusos y el maltrato del gobierno que tiene contra las madres comunitarias y los niños de Colombia. ya que sabemos que con no haber aceptado la ley ya que ha pasado por el Congreso de la República hoy le están negando los derechos a los niños a una buena ración, a una buena nutrición y a las madres comunitarias sus derechos laborales ya que nosotros por más de 35 años hemos venido trabajando en esta ardua tarea y en esta bonita labor que es la atención de los niños y las niñas en este país ya que la nutrición de los niños como bien sabe el senador se basa en un día de ración de 2.700 pesos y usted sabe que esa ración no es la que alcanza a la nutrición que llena a un niño en un hogar comunitario y le pedimos le pedimos le exigimos al gobierno nacional al presidente santo a los ministros que nos sancionen la ley porque es una ley que nosotras como colombianas madres comunitarias tenemos derechos y nos los hemos ganado por más de 35 años de trabajo en esta labor bueno vamos a unos mensajes institucionales de interés y ya regresamos a nuestros derechos con Ennalagos vicepresidenta nacional de Sintra Siovi sindicato de madres comunitarias de Colombia ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? en Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la cámara los ministros, las altas cortes entre otros altos funcionarios del estado quienes poseen iniciativa legislativa también la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la constitución para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral si se cumplen estos requisitos la registraduría expedirá la certificación con esto el proyecto de ley o de reforma a la constitución podrá ser radicado en las secretarías del congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos encuentra más información en nuestro portal web canal congreso aquí vive la democracia continuamos en nuestros derechos un programa institucional del senado de la república en halagos vicepresidenta nacional de sintració y sindicato de madres comunitarias en el gobierno y el presidente santos y sus ministros han dicho que este proyecto o esta ley que votamos en el congreso por unanimidad hay que advertirlo y aquí hay que dar un reconocimiento todos los senadores todos los representantes a la cámara votaron a favor este proyecto como pocos el gobierno ha dicho el presidente santos dice que no hay plata acaban de aprobar una reforma tributaria contra los colombianos que le van a arrancar a cada colombiano más de 60 billones y el gobierno dice que no hay plata ni para alimentación de los niños ni para garantizar el contrato de trabajo para ustedes usted que opina de esta decisión del presidente santos que no hay plata como así bueno que le digo para mi el gobierno colombiano en estos momentos es una vergüenza para el pueblo en este país porque porque así como se están robando todos los recursos en las inversiones que están haciendo en todo el proceso de paz yo creo que las mujeres madres comunitarias somos gestoras de paz le hemos dado por más de 20 años el trabajo a la niñez de este país hoy estamos en avanzada edad y nosotros hoy no podemos estar dignamente reconocidas como trabajadoras de este país cuando supuestamente los niños son sujetos de derechos del estado entonces aquí le entregaron la responsabilidad a las madres comunitarias las madres comunitarias no somos las responsables de la alimentación con dignidad de estos niños y estas niñas en este país es el estado colombiano para mí hoy el gobierno colombiano es la vergüenza me avergüenzo de vivir en Colombia con un gobierno como el que tenemos en este momento porque no está cumpliendo con los derechos de las trabajadoras y los trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de los programas de la niñez entonces ¿qué le digo yo? así como hay plata para pagarle a los guerrilleros 85 mil pesos en alimentación así debe haber la plata para pagarle a la niñez y a las madres comunitarias los derechos que hemos adquirido por más de 30 años eso es lo que le digo yo al gobierno que estoy avergonzada hoy de este gobierno no de verdad Ena y yo de verdad entiendo su reclamo y el dolor unas mujeres que han entregado su vida en sus casas porque las madres comunitarias entregan sus casas para que los niños estén allí cada madre comunitaria como Ena Lagos es responsable de 14 niños de lunes a viernes y muchas veces de lunes a sábado porque los padres de familia o la madre soltera va y deja al niño allí durante todo el día para que ellas lo alimenten lo cuiden lo protejan y en ese sentido pues llevan 35 años en una labor pues maratónica en una labor en donde han entregado todo de sí para hacerlo inclusive la corte constitucional en la sentencia 480 obliga a formalizar y a proteger los derechos laborales de estas mujeres y no entiende uno como el gobierno sale con unas excusas absurdas primero que ya están formalizadas y hay que decirle al país escena de que ustedes no están formalizadas hoy por ejemplo arrancando este año hay más de 10 mil mujeres que no tienen contrato de trabajo unas tienen contrato a tres meses otras a seis meses otras a un año y otras a año y medio así que no hay un escenario de formalización laboral para las madres también ha dicho la señora Cristina Plazas que a todas luces no es cierto y le miente a Colombia de que va a costar esto más de 800 mil millones hay que decirlo los mismos recursos que están presupuestados para pagar a las madres comunitarias su salario mensual y sus prestaciones son los mismos recursos que se van a utilizar si se formalizan o sea esa mentira de que se aumentarían 800 mil millones realmente es para desvirtuar y garantizar el derecho a las madres o sea los mismos dineros que están hoy en el presupuesto con eso se formalizan lo que dice la ley es que será contrato a término indefinido lo que les da una garantía laboral ustedes en todo este proceso de lucha ustedes ¿qué piensan hacer? o sea ¿cómo ven ustedes esta situación? por ejemplo Cristina Plazas con todas las mentiras que dice el presidente Juan Manuel Santos que dice que es Nobel de Paz y le tiende la mano a los que están en la guerra pero a ustedes que están haciendo la paz ¿usted qué opina de todo esto? de verdad que nosotros como organización sindical pues vamos a a hacer algunas acciones para ver cómo favorecemos y cómo sacamos adelante el proyecto de ley y también la nulidad de la que hizo la doctora Cristina Plaza a la sentencia de la corte en eso estamos a ver nos toca hacer algunas acciones contundentes en contra del gobierno colombiano para que nuestros derechos se nos garanticen porque ya los tenemos logrados y en estos momentos nos están negando por el asunto de que no hay recursos y como lo dice usted senador que es el mismo recurso que nosotras tenemos en el momento con nuestro salario con nuestras prestaciones y aquí no se va a incrementar nada o sea una falsedad que se está diciendo al país porque los recursos están asignados ya a los programas ¿qué necesitamos nosotros? un solo un solo contratista un contrato a término indefinido que nos garanticen los derechos laborales a las madres comunitarias y que le garanticen la ración la ración nutricional a los niños y a las niñas en una pregunta muy concreta ustedes firmaron después de un paro el año pasado en abril de 2016 un acuerdo con Cristina Plaza con el Ministerio del Trabajo con el Ministerio de Hacienda inclusive donde nosotros somos seis congresistas garantes en el acuerdo dice que ustedes tendrán contrato a término indefinido Cristina Plaza y el presidente Santos ya les dio contrato a término indefinido no el 14 de abril del año 2016 firmamos después de diez días de paro firmamos un acuerdo como lo dice con el ICBF con el Ministerio y con los garantes que tenemos en la organización y en esta negociación con el ICBF firmamos unos acuerdos de contrato a término indefinido y también en el paro de octubre con el ministro en esa época Ira Gorri también se hizo un acuerdo que los contratos vendían a término indefinido y si a usted recuerda senador el ministro en esa época me recuerda el nombre también dijo el ministro de Hacienda el ministro Cárdenas en plenaria del Senado también dijo que los contratos irían a términos indefinidos y esta es la obra que ninguna madre comunitaria tiene ninguna trabajadora de los programas del instituto tiene contrato a término indefinido bueno Ena pues esto es parte de lo que se está discutiendo es la verdad de lo que ocurre un gobierno del presidente Juan Manuel Santos la señora Cristina Plaza que le incumple todos los días a los niños y a las madres comunitarias ella es la vicepresidenta del sindicato de madres comunitarias Intra Siovi y está hoy aquí pues dándole a conocer el país de la verdad de lo que ocurre con las madres comunitarias y los niños en Colombia ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por dos cámaras el Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos a su vez el Congreso está dividido en siete comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera reformas a la Constitución y derechos fundamentales la Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional la Comisión Tercera impuestos y crédito público la Comisión Cuarta presupuesto la Comisión Quinta temas agrarios y de medio ambiente la Comisión Sexta servicios públicos educación y cultura y la Comisión Séptima salud y vivienda encuentra más información en nuestro portal web canal Congreso aquí vive la democracia continuamos en nuestros derechos un programa institucional del Senado de la República estamos conociendo la situación real de los niños y niñas de Colombia de los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de la situación de las Madres Comunitarias hemos invitado también a Caridad Vázquez ella es la tesorera del Sindicato Nacional de Madres Comunitarias Intraciovi una gran dirigente y una madre comunitaria Caridad el gobierno ha argumentado en la objeción a la ley que las beneficia a usted en sus derechos laborales de los niños que el gobierno no estuvo presente pero en estos cuatro debates vimos que hizo presencia al Ministerio del Trabajo en su momento la Ministra del Trabajo dijo que sí estuvo presente el Ministerio de Educación que le dijo que sí al proyecto el ICBF sí no se apareció creo que en cámara estuvo por ahí y ahora salen con el cuento pues de que el gobierno no se dio cuenta o sea un gobierno que cuando se trata de la defensa de los derechos de los niños o la protección de los niños no se da cuenta y cuando se trata de la protección de los derechos de las mujeres porque aquí lo que hay es un escenario de discriminación hacia las mujeres en Colombia entonces dice que el gobierno dice que esto tenía que tener el aval del gobierno usted qué opina de lo que ha hecho el presidente de la República de Cristina Plaza y la Ministra del Trabajo al objetar la ley de madres comunitarias y de mejoramiento alimentario de los niños de Colombia bueno yo creo que esto es una vergüenza de gobierno porque realmente a las madres comunitarias sí nos dio duro escuchar esta noticia pero no es tan sorprendente todo lo que venga de parte del gobierno en cabeza del ICBF y de la directora nacional Cristina Plaza porque estamos enseñados a que todo lo que ella dice frente a los medios de comunicación es una cantidad de mentiras que nosotros realmente no nos podemos quedar calladas frente a estas cosas que hace esta señora el gobierno sabía y estuvo presente pero realmente no sé en qué país vivimos cuando este gobierno dice unas cosas y nunca cumple y siempre ellos se desmienten es muy importante saber caridad también porque también tenemos que enviarle un mensaje a las madres comunitarias ya sabemos de qué es capaz este gobierno siente santo objetando una ley que beneficia a los niños a las madres sabemos quién es Cristina Plaza una persona que estuvo en la Guajira dos o tres meses con dineros públicos y se siguen muriendo los niños el año pasado murieron 110 niños de hambre en la Guajira donde estaba Cristina Plaza donde estaba el ICBF ahí si se van de agache y los órganos de control no actúan no aparecen los medios de comunicación los grandes medios de comunicación se hacen los locos con estos temas esta pelea la vamos a dar yo aspiro caridad de que el Senado y la Cámara de Representantes en sus plenarias rechacen las objeciones del presidente Santos y logremos entonces al rechazar esas objeciones del presidente avalar esta ley como tiene que ser y tengo toda la esperanza de que eso en el mes de marzo sea así y es el llamado que le hago a las madres para que tengan fe y esperanza de que eso sea así tenemos una sentencia en la Corte Constitucional el año pasado la sentencia T480 caridad ustedes conocen si el ICBF ha cumplido esta sentencia la T480 que beneficia a 106 madres comunitarias para nada hasta el momento no ha dado cumplimiento solo sabemos que la señora Cristina Plaza está pidiendo tiempo mientras recoge la plata y poder iniciar algunos trámites o negociaciones con las madres primeras que salieron favorecidas además de eso caridad yo quisiera saber por ejemplo porque hay un tema que tienen que conocer no solamente yo sino también todos los colombianos el ICBF les ha aumentado recursos o les da recursos para el mejoramiento de sus viviendas la señora Cristina Plaza anda diciendo que ustedes tienen subsidio de todo que ustedes tienen plan de vivienda que tienen además de eso educación que tienen en fin pues todas las garantías laborales usted que le dice a Cristina Plaza desde aquí desde este programa del Senado de la República desde este programa la doctora Cristina Plaza le digo que no sé en qué país trabaja ella con madres comunitarias y con tantos beneficios porque en el que nosotras estamos viendo actualmente no hay nada de esos beneficios ninguna madre comunitaria tiene subsidio de vivienda también dijo que a todas las madres comunitarias le nos había regalado cinco años de pensión falso doctora Cristina Plaza que se gana usted con mentir ante el país piensa usted que la madre comunitaria se va a quedar callada frente a tanta mentira olvídese de eso bueno caridad el tiempo se nos agota cuál es el mensaje que usted le envía a todas las madres comunitarias de Colombia en medio pues de esta situación tan difícil que viven y de este rechazo y este desconocimiento y este atropello del presidente Santos y la directora del ICBF compañeras de todo Colombia sepan que la negativa del gobierno en cabeza de Cristina Plaza para obtener nuestros derechos es una fortaleza para nosotros para seguir adelante luchando para no desfallecer y tengan en cuenta compañeras que nos vamos a unir vamos a dar la lucha y esto lo vamos a ganar porque Cristina Plaza no va a ganar de mentira acá frente a todo Colombia un feliz día y muchísimas gracias no Garida no me termine y ustedes como sindicato van que decisiones están tomando o ustedes que llamado le hacen al congreso y que llamado le hacen a las madres desde la responsabilidad que ustedes tienen como sindicato bueno al congreso mil y mil gracias de igual forma a la cámara que estuvieron de acuerdo y votaron en favor de este proyecto y a las y a las madres comunitarias nos estamos organizando vamos a tomar determinaciones luego nos reunimos con toda la base y tenemos que salir adelante a acabar defender nuestros derechos frente a este gobierno neoliberal que solo ha estado a es decir pisoteándonos y querer hacer con las madres comunitarias lo que les da la gana pero esto no es solo con las madres comunitarias esto es también una guerra contra los niños y las niñas de Colombia el gobierno dijo en su momento Caridad que no había plata que no hay recursos porque realmente el fundamento de la asociación es que no hay plata para mejorar la alimentación de los niños y para poder cubrir sus derechos laborales usted que le dice al gobierno esto es una disculpa más porque queda muy claro que con la misma nómina que hoy por hoy están pagando a las madres comunitarias esa misma nómina pasa en un caso tal de ser formalizadas con el instituto aquí no hay que hacer ninguna clase de adicción no quieran confundir al pueblo colombiano ni quieran hacer ver que las madres comunitarias somos las que no queremos llevar adelante este trabajo puesto que al gobierno se le olvida que tiene una deuda moral con nosotras y fuera de eso nosotras como madres comunitarias aportamos más del 60% a este programa aportamos nuestras casas los servicios y entregamos lo más importante de nosotros que es la privacidad de nuestra familia para poderle brindar a los niños y a las niñas una muy buena calidad de vida bueno nosotros hemos analizado este tema aquí en el congreso se han hecho ya múltiples debates audiencias por cierto en los próximos días va a haber una audiencia de derechos humanos en donde invitamos a todas las madres comunitarias de Colombia sustitutas tradicionales FAMI y las que transitaron a los CDIs que son igual madres comunitarias esa audiencia va a poner en blanco y negro toda la realidad que hoy viven las madres comunitarias y viven los niños en Colombia realmente inaceptable o sea como senador pero también como ciudadano como defensor de derechos humanos es inaceptable que el argumento del presidente Santos y la señora Cristina Plaza es que no hay dineros que no hay recursos del Estado para mejorar la alimentación de los niños y no hay dinero del Estado para garantizar la formalización laboral de las madres comunitarias que no están formalizadas aún a pesar de las mentiras de Cristina Plaza y del gobierno nacional el Contralor General de la Nación reportó que el año pasado en corrupción se perdieron en el país 40 billones de pesos los escándalos lo están diciendo campañas presidenciales financiadas por contratistas el caso de Odebrecht que es un caso que ya compromete no solamente a excongresistas sino a viceministros compromete campañas presidenciales y todo lo que ha ocurrido en este país por ejemplo los dineros que se perdieron en Reficar más de 4 mil 500 millones de dólares se perdieron en Reficar los dineros que se pierden en el sector salud en el sector salud se pierden alrededor de 5 y 7 billones de pesos en salud entonces este es un gobierno de Rochón es un gobierno que tiene una cantidad de nómina de una burocracia que le cuesta demasiado al país y no puede entender uno que en medio de todos estos escándalos unas mujeres que le han cumplido al país unos niños que están en unas condiciones de alimentación precarias no es justo y no es entendible que el gobierno nacional no asuma su responsabilidad y no saque dineros para esto lo acabo de decir le están sacando a los colombianos en menos de 6 años más de 65 billones de pesos en una reforma tributaria que le va a tener que pagar la clase media y los más pobres de Colombia en esta misma semana está aplicando el IVA del 19% que es absolutamente absurdo de los países que más IVA cobra en el mundo se llama Colombia y no hay dinero suficiente para atender nuestros niños y atender a estas mujeres que inclusive muchas de ellas ya están muriendo o sea a diario están muriendo las madres comunitarias porque la edad de estas madres ya supera los 60 65 años conozco un caso de Antioquia no Caridad una mujer de 85 años madre comunitaria y aún continúa cuidando 14 niños hasta cuando tiene que trabajar esta mujer para tener el derecho a una pensión pero el mensaje que también envío es un mensaje de esperanza un mensaje de que no nos van a derrotar nosotros tenemos la razón en este caso las madres comunitarias tienen la razón los niños tienen la razón o sea el estado colombiano tiene que responder por los niños y tiene que responder por las madres comunitarias los dineros están el problema es que el gobierno nacional quiere seguir con la intermediación laboral con la tercerización laboral que es a la que tienen sometidas las madres comunitarias o sea quieren seguir con operadores privados porque las madres comunitarias están siendo contratadas por operadores privados por asociaciones por intermediarios por fundaciones que inclusive le están haciendo conejo a los impuestos en este país con estas fundaciones entonces toda esa tercerización y toda esa forma de humillar a las trabajadoras es la que quiere mantener este gobierno y la que quiere mantener Cristina Plaza pero no les conviene el contrato a término indefinido vamos a aplicarnos a fondo desde el congreso pero también desde la lucha de las madres comunitarias para que esa ley se cumpla a todas las madres de Colombia pero también nos vamos a aplicar a fondo para que la sentencia T480 que fue aprobada por la corte constitucional el año pasado que le entrega derecho a la pensión a la retroactividad de los salarios y dinero dejados de percibir se le paguen a todas las madres comunitarias vamos a seguir trabajando por los derechos de la infancia de la niñez en Colombia y por los derechos de las madres comunitarias caridad entonces despídase ahora si de sus compañeras y dele un saludo pues a todos los niños y niñas de Colombia y un mensaje también de esperanza bueno si a todas las compañeras que acaban de escuchar al doctor Alessander López y vamos a estar frente a frente luchando por salvar nuestros derechos por poderle brindar a los niños y niñas lo mejor ya que el gobierno se los niega pero sabemos que con la ayuda de Dios y la compañía del señor Alessander López vamos a sacar esto adelante papás mamás de los niños no se preocupen el programa continúa y yo sé que todo esto lo vamos a ganar con la bendición de Dios un feliz día y a usted doctor Alessander mil y mil gracias por todo lo que hace no solamente por nosotras las madres comunitarias sino por la primera infancia en Colombia bueno no caridad gracias a usted y como usted lo dice el programa de ICBF no está en riesgo el programa está en riesgo es por los corruptos que lo manejan ni lo administran y la forma como se roban a pedazos los derechos de las madres comunitarias y de los niños y de la forma como se gobierna en este país vamos a seguir defendiendo los derechos de las madres comunitarias sus derechos laborales su derecho a la pensión y todas las garantías a que como trabajadora la constitución y la ley se les debe pero vamos a seguir defendiendo también que nuestros niños que están en esas condiciones de falta de alimentación pues tengan unas condiciones alimentarias nutricionales al 100% es nuestra tarea esto no es con mentiras esto no es sacando del cuerpo a los derechos de los más débiles aquí señor presidente señora Cristina Plazas hay un escenario de discriminación y de persecución hacia más de 65 mil mujeres que le han cumplido al país hay un escenario también de no aceptación de derechos de los menores y de la niñez colombiana porque como lo replican ustedes permanentemente los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás y es lo que justamente no se está cumpliendo hoy aquí en Colombia o porque mueren a diario niños de hambre niños por falta de atención vamos a seguir dando la lucha el llamado es a todas las madres para que no desfallezcan para que sigan unidas para que en toda Colombia sigan luchando por esos derechos laborales que ya están muy cerca de conseguirlos o sea si el presidente Santos tomó una decisión yo creo que aquí en el Congreso lo podemos derrotar vamos a luchar para que la sentencia de la Corte Constitucional se cumpla de manera contundente así pues que les agradecemos a todos los televidentes por habernos acompañado el día de hoy en nuestros derechos nos vemos en una próxima oportunidad